Una mirada, una sonrisa, una forma de mirarse en el espejo. La feminidad de una mujer está presente en cada uno de sus gestos, en cada una de sus facetas. Todas las mujeres tienen ese algo especial que las hace únicas. Con el proyecto fotográfico Women in Gold he intentado reflejar lo que es para mí la feminidad. Y para ti, ¿qué es la feminidad? Te invito a que cámara en mano lo compartas con nosotros. Las mejores fotos se expondrán junto con las mías en la colección Women in Gold. Ahora te toca a ti. Dispara y cuéntanoslo. ¡Gracias! ¡Gracias!